Este 27 y 28 de junio estaremos junto a Deportes Nación y la Secretaría de Deportes de La Rioja realizando Campus con tu Ídolo en la pile del Centro de Educación Física número 5. ¡Te esperamos! Campus con tu Ídolo, 27 y 28 de junio, Centro de Educación Física número 5, capacitación teórico-práctica con José Meolanz, inscripciones en Secretaría de Deporte, Avenida Ortiz de Ocampo y Carlos Menem, cupos limitados, Secretaría de Deporte, Gobierno, de la provincia de La Rioja.